En Día de las Madres, los panteones se convierten en centros de reunión familiar por los vínculos que jamás dejan de existir mientras el recuerdo de quienes se fueron permanezca en la mente de sus seres queridos. Familias completas son atraídas para recordar y de alguna manera paliar su nostalgia. Este 10 de mayo no fue la excepción, sin embargo, no faltó el prietito en el arroz. Pues que vemos todo muy sucio y que le den una barrida, una limpiada. Nos estaban diciendo que si hay del ayuntamiento, hay personas del ayuntamiento que son las que se deben de dedicar a limpiar, pero no, si se fija ya está la basura amontonada aquí, bueno, pues porque nosotros pagamos para que le limpien. También porque está medio descuidado todo esto, digo que si hay personas dedicadas a hacer esto, yo digo que por secciones estuviera todo bien, ¿verdad? Pero pues es como todo, me pagan poquito, pues hago poquito. Dice, es que están abandonadas, digo, ni modo que los muertitos vengan a pagarles, ¿verdad? Dice, no, es que si hay personas del ayuntamiento que se deben de dedicar a eso, porque les pagan un sueldo mínimo igual, pero son las que se tienen que dedicar. Dice, pues, metan su queja, es lo que nos dice, metan su queja, ¿verdad? Porque sí, nada más llegan y checan y yo creo que no hacen lo que deben de hacer, que se fija como allá, que hay basura y luego ya se viene para acá. Y pues nosotros que venimos, pues, no sé, cada mes o algo así, este, y si no se hace, pues hay que estar pagando para que la limpien, porque si no, sí se llega a estar muy sucia la tumba. Y que barran y recojan todo lo que cae de los árboles, el follaje sobre todo, pues que es lo que cae, este, que lo recojan, que lo recojan, porque miren, si se fija ahí también, mucha, mucha basura. Y como le digo al joven, ¿verdad? Este, ¿por qué no lo recogen? Bueno, porque ellos no se les están pagando. Los que nosotros no limpian, lo que nosotros les damos es lo que, es el particular, dice, pero hay personas que les están pagando porque limpian el panteón y no lo hacen. Entonces, pues, sí sería muy necesario, pues, para que haya más limpieza. Propietarios de tumbas las tienen abandonadas y la autoridad también. Ay, sí, pues mira cómo está. Ay, como dice, ahí va a levantar las tumbas, también pues se echan a perder las tumbas y todo. Y se coman mucha, ¿cómo se dice?, mal estado, porque no vienen también los propietarios a arreglarla.